En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, uno de los temas frecuentes en la palabra del Papa Francisco es la expresión periferia. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes algunos pensamientos sobre cómo esta afirmación de las periferias tiene que ver con la defensa de la vida. Vamos a plantearlo de una manera un poquito aguda o casi agresiva. Vamos a decirlo de esta manera. La izquierda política se ha presentado como defensora de los derechos de los pobres, de la clase trabajadora y de los excluidos. Y una de las críticas de la izquierda política y filosófica al movimiento Pro Vida es que los que defienden la vida o los que defendemos la vida nos preocupamos de los seres humanos antes de que nazcan pero una vez que nacen los dejamos en su pobreza, en su opresión o en su marginación. De esta manera se ha presentado una situación absurda según la cual el movimiento Pro Vida sería un movimiento únicamente para los de derecha mientras que los de la izquierda seguirían teniendo su fuente principal y su apoyo más fuerte en aquellas clases económicamente desfavorecidas en aquellos que han sido excluidos. Ese es el tema que queremos examinar. Es decir, queremos examinar qué ha sucedido en el movimiento Pro Vida y probablemente qué errores se han cometido y vamos a examinar también qué sofismas, qué engaños hay en la izquierda política y filosófica según los cuales se pretenden presentar como defensores de un sector de la sociedad. Hay países donde esta división se presenta de una manera bastante aguda. En Argentina, por ejemplo, tiene bastante fuerza un movimiento que se llama Ni Una Menos. Ellos utilizan el hashtag, utilizan esa etiqueta Ni Una Menos. Es un movimiento que se supone que es para la defensa de la mujer y efectivamente lo que hace el movimiento Ni Una Menos es denunciar la violencia contra la mujer que tiene su expresión más brutal en lo que se ha llamado feminicidio. Es decir, la muerte violenta de una mujer en el contexto de la violencia doméstica. Pero curiosamente los del movimiento Ni Una Menos se callan cuando se trata de las niñas que no han nacido. Es decir, Ni Una Menos defiende a las niñas nacidas y a la violencia cometida contra las mujeres que han nacido pero el movimiento Ni Una Menos sella su boca y no dice nada cuando se trata de las niñas que no han nacido es decir, las bebitas. Es la misma contradicción que uno encuentra en el movimiento que se suele llamar Pro-Choice. Choice en inglés por supuesto significa elección o la capacidad de elegir. Y cuando empezó el movimiento Pro-Life a tomar fuerza en los Estados Unidos de América pues los partidarios del aborto se daban cuenta de que necesitaban un lema que también tuviera un Pro-Pro porque evidentemente si yo saco un movimiento social yo quiero matar embriones humanos yo quiero destruir fetos humanos eso no tiene buena presentación. Entonces ellos secuestraron la palabra Choice o intentaron secuestrarla presentando las cosas como si ustedes defienden lo que llaman la vida ustedes son Pro-Life pero nosotros somos Pro-Choice y nosotros queremos preservar el derecho de la mujer a elegir así presentaron ellos las cosas pero desde luego esto cobija solamente a las mujeres que son capaces de hacer esa elección una bebita antes de nacer no puede elegir no tiene ninguna elección entonces pues ellos eligen por la bebita por ejemplo eligen matarla la mitad o más de los abortos que se cometen son abortos que destruyen vidas femeninas pero ni el movimiento ni una menos hashtag ni una menos de Argentina y otros países ni el movimiento Pro-Choice en Estados Unidos dice absolutamente nada sobre esas mujeres y aquí es donde viene la paradoja como ellos solamente quieren defender a las mujeres ya nacidas y sobre todo a las mujeres que están en posibilidad de tomar la elección si tener o no tener un bebé como esas son las mujeres que les interesan a ellos entonces ellos creen que el movimiento Pro-Vida únicamente se interesa por las otras mujeres es decir por las que abortan o por las mujeres que han sido abortadas es un ambiente social y es un ambiente político sumamente complejo sumamente complejo y sobre todo uno ya se da cuenta que es un ambiente lleno de trampas es muy importante por favor lo digo especialmente para los jóvenes que están aquí es muy importante percibir la palabra trampa y darse cuenta de que el lenguaje que se utiliza los argumentos que se presentan las campañas publicitarias que se difunden las los lemas políticos que circulan con mayor abundancia están llenos de esa palabra que yo no quisiera tener que decir pero que es una realidad y la palabra es trampa hay muchas trampas en esto entonces usted se da cuenta que clase de preguntas son las que queremos abordar desde la teología en esta conferencia que queremos abordar preguntas como las siguientes queremos abordar si de verdad el movimiento provida se está desinteresando de las personas ya nacidas y queremos también preguntarle a la gente que se proclama de tendencia socialista de izquierda de liberación feminista queremos preguntarles a esas personas porque no cuentan aquellas mujeres que no pueden votar porque finalmente el problema es ese el problema es que una un feto no puede votar el problema es que una bebita una niña pequeña no puede votar entonces detrás de esto lo que hay es una gran competencia por el poder lo que hay detrás de esto es una búsqueda de poder utilizando a las mujeres utilizando a la población LGBT o utilizando lo que sea estamos hablando de un gran movimiento mundial un gran movimiento social en el cual ya estamos inmersos queramos o no ese movimiento que atraviesa los hilos de nuestra sociedad es lo que se suele llamar marxismo cultural o neomarxismo entonces como contexto teórico necesitamos aclarar tres cosas necesitamos aclarar que son las periferias desde el punto de vista teológico necesitamos aclarar que es el neomarxismo y porque tiene tanta incidencia en nuestra época y necesitamos aclarar todas estas jóvenes que son muchas veces manipuladas por los medios de comunicación que pueden hacer para no convertirse en marionetas en idiotas útiles en ese sentido tengo una esperanza muy grande en las instituciones católicas robustas y valientes como está mostrando ser unia agustiniana con la convocatoria de este congreso ahí termina la introducción pasemos entonces al primer punto a que nos referimos con la expresión periferias desde el punto de vista teológico recuerde el segundo punto es en que consiste aquello que llamamos neomarxismo y porque es necesario estar alertas para detectar sus trampas y tercero que esperamos especialmente de los jóvenes para que no sean tontos para que no sean idiotas útiles perdón la expresión pero es la que se utiliza normalmente en estos casos entonces empezamos con el tema de las periferias nos damos cuenta que dentro del corazón humano esto pues ya es lenguaje tomado de la biblia nos damos cuenta que dentro del corazón humano hay una serie de aspiraciones que finalmente son un homenaje al ego un homenaje al yo y la persona que está centrada en sí misma centrada sobre sí misma pues quiere que el mundo gire alrededor suyo esto es lo que produce un movimiento que podríamos llamar de succión me interesa que la riqueza llegue a mi vida me interesa que los aplausos sean para mí me interesa que el placer lo pueda disfrutar yo esto es lo que se llama ese movimiento hacia el yo es una de las consecuencias precisamente del pecado si nos vamos a la enseñanza bíblica nos encontramos con que desde el principio el pecado tiene esa característica el pecado es una rebelión fundamentalmente es una rebelión que rompe una relación de obediencia y amor hacia Dios y la reemplaza porque alguien tiene que tomar el trono del que hemos sacado a Dios a quien ponemos en ese trono pues ponemos al yo entonces el yo que compra el yo que se enriquece el yo que se vuelve poderoso el yo que disfruta el yo que se convierte en un absoluto lo que yo quiera lo que yo pretenda ese yo está perfectamente representado en el lema que la tradición católica considera como descriptivo del ser mismo del demonio no serviré este es el lema del demonio no serviré es decir no me someto a nadie distinto sino que yo yo soy el centro esto quiere decir que el pecado produce un movimiento de centramiento un movimiento de succión de todo lo que considere yo bueno placentero valioso y desde ahí se produce el centramiento eso quiere decir que guiados por esa triste tendencia porque es triste esa triste tendencia del pecado nosotros los seres humanos queremos continuamente buscar el centro ser el centro de atención o ser el centro en el sentido de que todo el placer llega a mi o ser el centro porque yo tengo el poder porque yo controlo en los discípulos de Jesús esta tendencia aparece clarísimamente a través de lo que nos cuentan los evangelios los evangelios nos dicen que los discípulos una y otra vez estaban buscando que quiero ser quiero ser que el primero quiero ser el primero los discípulos tienen una obsesión por ser el primero aún con la abundancia de bendición que son las palabras de Jesús aún con el torrente de amor con el océano de amor que es Jesucristo los discípulos parece que tuvieran una especie de vestido impermeable que les hace incapaces de percibir el lenguaje de Jesús están demasiado metidos en el lenguaje del yo en el lenguaje de yo seré el primero ese lenguaje queda roto a través de dos acciones que provienen de la misericordia de Dios esa primera acción se llama la cruz y la segunda acción se llama la difusión del espíritu la cruz hace maravillas en la destrucción de la mentira del yo hace auténticas maravillas por varias razones porque en la cruz aparecen las consecuencias de nuestros pecados la contemplación del crucificado conduce al creyente a descubrir la gravedad del pecado que no ha querido ver es más o menos lo mismo que sucede cuando una persona se da cuenta el rastro de sangre que va dejando hay historias muy conocidas en el movimiento provida de personas que han dejado la industria del aborto hace poco decía una enfermera cuando estuve ayudando para el quinto aborto de una niña de 15 años siempre según la ley porque la ley la autoriza para eso cuando ayudé al quinto aborto de una niña de 15 años entendí que algo estaba terriblemente mal se iba demorando pero bueno entendió entendí que había algo terriblemente mal en la industria del aborto entonces cuando uno ve el rastro de sangre es la sangre la sangre del crucificado es la sangre de la consecuencia de nuestros pecados la que hace que uno diga mire realmente no puede ser por ahí no puede ser por ahí hay una foto impresionante que muestra a un niño de unos 7 8 años tratando de despertar al papá que está completamente perdidamente borracho y tirado en una calle el niño intenta infructuosamente despertar al papá borracho entre otras cosas porque el niño tiene hambre hambre física hambre cuando ese papá mira esa foto llega a una conclusión mi vida no puede seguir como está es decir uno empieza a buscar un camino de conversión cuando uno se encuentra con las llagas de Cristo que están en su cruz pero también con las llagas de Cristo que están en el rastro de la propia vida uno se da cuenta estoy viviendo mal estoy viviendo mal yo no puedo seguirle haciendo esto a mi hijo yo no puedo seguir matando gente yo no puedo seguir siendo cómplice de esto mi vida tiene que servir para otra cosa hay un famoso doctor Nathanson con TH Nathanson que después de realizar cerca de 5 mil abortos dijo esto no puede ser es decir yo puedo decir todas las mentiras el congreso puede decir todo lo que quiera pero es que no todo lo que apruebe un congreso es correcto las leyes las hacemos los seres humanos la conciencia viene de Dios entonces la cruz tiene una fuerza grande de denuncia del pecado pero lo más maravilloso de la cruz está en otras dos cosas en primer lugar en que la condición del crucificado me recuerda también la realidad de mi propia vida quienes hemos trabajado quienes hemos estado cerca por ejemplo de personas que han abortado o que están pensando abortar siempre nos hemos encontrado con lo mismo que nos han dicho los papas Juan Pablo II Benedicto XVI y el Papa Francisco es decir hay un drama espantoso en esas personas y esas personas que tienen la vida triturada la vida llena de soledad la vida llena de problemas la vida llena de angustia la persona que está en esa condición si mira si sabe mirar hacia la cruz seguramente puede encontrar algo real algo así como él es como yo yo soy como él él me puede entender seguro que él me puede entender aquí en Bogotá sucede una cosa impresionante hay muchas imágenes de Cristo resucitado hay muchas parroquias que han puesto imágenes más o menos espectaculares de un Cristo resucitado que como digo yo con una gota de burla parece que estuviera recién salido del gimnasio un cuerpo absolutamente perfecto ese es el Cristo del gimnasio lo llamo yo bueno hay muchas parroquias que tienen imágenes de Cristo resucitado pero quien de ustedes ha visto una gran devoción a la imagen de Cristo resucitado de la parroquia XYZ nadie eso no existe a donde va la gente cuando realmente tiene problemas al señor caído de Monserrate porque porque cuando yo veo a Cristo en su dolor yo digo se parece al drama que yo he vivido se parece a lo que ha vivido mi familia se parece al dolor de mi mamá se parece a mi hermano que está paralítico se parece a mi hermanita que fue violada ese Cristo en su dolor nos expresa una solidaridad absolutamente única y luego la otra gran bendición que trae la cruz que es la mayor de todas indudablemente es que transforma como diría San Agustín las miserias nuestras en fuentes de la misericordia divina es decir esa sangre que se hizo brotar por nuestra violencia es sangre que sin embargo ha brotado también para nuestra salvación y esa salvación nuestra es decir esa vida nueva que nosotros recibimos esa es la que en realidad trae el perdón y trae la paz entonces la cruz indudablemente es un gran regalo en la destrucción del yo porque la cruz nos muestra a donde lleva el yo el yo lleva a eso el yo lleva a la muerte del inocente el culto del yo lleva finalmente a que yo destruyo mi familia y no me interesa lo que pase con mis hijos porque yo yo tengo derecho a ser feliz y como yo tengo derecho a ser feliz entonces mi hija quiere tener un papá pero yo no quiero tener una hija que me canse entonces que se vaya la hija que haga lo que pueda la hija ahí verá la hija si quiere hacer lo que quiera pero yo quiero ser feliz y para eso encontré una hermosísima secretaria con la cual voy a vivir de ahora en adelante porque yo quiero porque yo voy a ser feliz entonces la cruz destruye el yo la cruz nos sana del yo pero indudablemente hay algo desde el punto de vista de la biblia y la teología que es indispensable en este camino y es la acción del espíritu la acción del espíritu santo es la actualización del amor de dios dentro de nosotros es decir el espíritu santo es el que hace que lo que yo contemplo en la cruz no se quede como una historia de hace dos mil años sino como una realidad preciosa que realmente me toca y que realmente me cambia eso es lo que hace el espíritu santo y es muy fuerte entonces que pasa que cuando el espíritu santo llega a nosotros en cada uno de nosotros acontece proporcionalmente lo que sucedió en pentecostés y que fue lo que sucedió en pentecostés pues ya sabemos la gente experimenta el volumen del amor de dios y ya no quieren quedarse con esa noticia tienen que salirla a anunciar el mismo libro de los hechos de los apóstoles nos dice en el capítulo primero que los apóstoles recibieron el mandato de cristo vayan anuncien el evangelio si ustedes serán mis testigos en jerusalén en samaria en galilea y hasta los confines del mundo entonces es el espíritu santo el que nos manda a las periferias ojo con ese dato ojo con ese dato es el espíritu santo es el amor de dios el que nos manda a preguntarnos profundamente y los que no esa es la gran pregunta que trae el espíritu santo y esa es la pregunta que cambia radicalmente nuestra manera de ver la vida y los que no es decir yo estoy bien pero que pasa con los que no están bien yo tengo salud pero que pasa con los que están enfermos yo tengo capacidad de estudio pero que pasa con aquellos a los que se les ha negado la posibilidad de estudiar yo conozco la dignidad y estoy bajo protección legal que pasa con aquellos que no tienen protección legal entonces fíjate que la abundancia de amor que trae el espíritu por el mérito de la muerte de Cristo en la cruz es la abundancia de espíritu que me lanza hacia la periferia y el papo Francisco ha sido realmente un profeta en este sentido ha sido de las yo diría de los puntos más fuertes de su pontificado hacernos caer en cuenta que no podemos ser cristianos tranquilos cómodamente sentados en nuestros centros de poder en nuestros centros de comodidad en nuestros centros de placer porque finalmente esos centros son centros de complicidad con multitud de pecados que están destruyendo la vida y la alegría en el mundo entonces para el papa es fundamental el tema de salir uno de su centro sal de tu centro de comodidad sal de tu centro de poder sal de tu centro de placer sal de ti y descubre que el sentido profundo y real de la vida está más allá cuando empiezas a gastarte por los otros por esos otros que parece que no tienen derechos por esos otros que parece que no son dignos por esos otros que han sido excluidos de muchas maneras ahí termina la parte teológica que les estaba anunciando entonces el resumen cual es el resumen es que el pecado hace que estemos absolutamente centrados en nosotros mismos y lo que hace la cruz de Cristo y lo que hace el poder del espíritu es sanar esa herida que es una herida de egoísmo y soberbia y lanzarnos a compartir la noticia de manera que nosotros podamos decir lo mismo que dijo Jesucristo es que yo no he venido para ser servido sino para servir eso es lo que nos lanza a las periferias bueno pasemos a la segunda parte la segunda parte tiene que ver con el tema del marxismo pero no solo con el marxismo resulta que cuando una persona busca poder cuando una persona quiere poder necesita obviamente un gran sustento a ver la sociedad la sociedad es algo gigantesco a ver la sociedad son millones de personas y mover millones de personas no es fácil entonces el marxismo desde sus primeras expresiones y el neomarxismo en el que estamos realmente sumergidos la gran mayoría de los que estamos aquí tanto el marxismo como el neomarxismo son mecanismos para la adquisición del poder en que consiste el marxismo el marxismo consiste en la denuncia de un problema real con un análisis profundo que se dirige a una parte de la población para que conozca como se le han escatimado sus derechos como se le han robado sus derechos para que esa población se convierta en un sujeto activo de transformación social así funciona el marxismo el marxismo es la obra de una persona sumamente inteligente si hay algo que tenemos que reconocer aquí es la inteligencia de una persona como Marx y los otros que estuvieron relacionados con el crecimiento con el surgimiento de este movimiento político y filosófico repito los ingredientes básicos es el reconocimiento de un problema es el análisis profundo de un problema es el dirigirse a una parte de la población y hacer conciencia en esa población de cuáles son los derechos que se les han robado para tomar fuerza de esa población de manera que es esa población la que me va a llevar al poder la verdad es que el marxismo tiene antecedentes en la historia de la humanidad y tal vez el antecedente próximo más importante más interesante es la llamada revolución francesa si ustedes se dan cuenta la sociedad francesa del siglo XVIII era una sociedad sumamente estática estaba perfectamente claro cuáles eran los que en esa época se llamaban los tres estados en esa época no se hablaba de clases sociales se hablaba de estados y para ellos los tres estados eran la nobleza el clero y el pueblo entonces si naciste noble entonces pues vivirás como uno de los nobles y morirás como uno de los nobles si entraste al clero porque te hiciste monje porque te hiciste cura porque te hiciste obispo por su obispo abad arcipreste todos esos títulos eclesiásticos pues ya tienes asegurada tu vida y ya lo único que haces es seguir tu carrera eclesiástica muy parecida por cierto a la de la nobleza entonces tanto la nobleza como el clero son instituciones sociales muy fuertes en el siglo XVIII instituciones que consagran una sociedad estática mientras tanto el pueblo contiene el pueblo contiene a los artesanos contiene a los agricultores contiene a los ganaderos contiene a los comerciantes ese tipo de personas esas personas no pueden acceder realmente al poder porque el poder está completamente repartido entre la nobleza y el clero dentro del pueblo empieza a surgir una clase específica que se llama a sí misma la clase de los intelectuales los intelectuales son los que se alimentan y a la vez los que alimentan un movimiento cultural supremamente fuerte que conocemos como la ilustración los intelectuales toman la fuerza del conocimiento y hacen de la fuerza del conocimiento una fuerza de transformación social entonces ellos empiezan a cambiar la manera como se ve el hombre a sí mismo la manera como se ve la naturaleza la manera como se ve a Dios empiezan a cambiarlo a través de la exposición razonada en obras como la famosísima enciclopedia ese movimiento cultural intelectual de la ilustración fue avanzando sin demasiadas trabas pero sin demasiados éxitos en el siglo XVIII hasta que a alguien se le ocurrió que había que hacer algo más y ese algo más fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano realmente los derechos del ciudadano la declaración de los derechos del ciudadano hizo un cambio porque fue tomar toda la capacidad racional que había exaltado la ilustración y aplicarla directamente a la sociedad a partir de ese momento viene el enunciado de tres grandes principios que todos conocemos fraternidad igualdad cual es el otro libertad libertad igualdad fraternidad y sobre todo es muy importante igualdad porque igualdad significa que el hecho de que tú hayas nacido noble no quiere decir que yo no pueda un día mandar sobre ti porque si somos iguales todo el mundo debería poder llegar al poder entonces viene la teoría de la división de poderes de Montesquieu dentro de este contexto y finalmente las cosas alcanzan su cumbre en 1789 con lo que llamamos la revolución francesa lo más interesante la revolución francesa para esta reflexión que llevamos hermanos lo más interesante la revolución francesa es que demuestra que a través de ideas es posible ganarse el corazón de grandes sectores de la sociedad efectivamente el lenguaje de la igualdad es un lenguaje que va calando dentro del pueblo francés en los años previos a la revolución francesa de modo que cuando llega la toma de la bastilla en 1789 el ambiente está maduro para decir esta es la hora de que la igualdad deje de ser una idea y se convierta en una realidad y la gente toma la justicia por su mano encarcela a los nobles empezando por la casa real luego ejecuta al rey Luis ejecuta a su esposa María Antonieta y entonces mueren los reyes se acaba esto todos somos iguales ahí queda demostrado que a través de ideas a través de palabras a través de predicación predicación que ya no es religiosa por supuesto a través de ideas y de predicación yo puedo llegar a una multitud de olvidados a una multitud de personas a las que se les han robado sus derechos y a esas personas yo las puedo hacer despertar para que me miren a mí como el líder y una vez que yo sea el jefe de ellos y una vez que yo tenga la fuerza de todos ellos pues estoy montado en una poderosa locomotora y esa locomotora o esa aplanadora es capaz de llevarse por delante lo que sea es decir fue realmente la revolución francesa la que descubrió esta máquina que se llama la máquina de adquisición del poder Marx hace un análisis parecido en su obra El Capital y realmente aunque El Capital es un libro que pasa por científico de ciencia económica realmente El Capital es una predicación porque en el fondo lo que quiere El Capital es decirle a los proletarios y así termina la obra proletarios del mundo unidos es decir Marx se da cuenta que si le habla a una población a la que se le han robado sus derechos a la que se le han escatimado sus derechos si yo le hablo a esa población y si yo les hago ver lo que no les han dado y como los han maltratado entonces yo puedo perfectamente puedo yo puedo lograr que esa población me apoye a mí Marx estaba convencido que ese movimiento que hoy llamamos marxismo iba a tener su principal fuerza en Inglaterra que fue el país donde él redactó El Capital pero no sucedió así porque pues los centros de poder en Londres fueron suficientemente inteligentes para empezar a dar ventajas y derechos a la clase trabajadora en Inglaterra y esas ventajas y derechos pues realmente le echaron agua fría al movimiento revolucionario que Marx hubiera querido pero la máquina predicada por Marx la máquina de poder predicada por Marx está muy bien diseñada y empezó a rendir frutos en distintos lugares así por ejemplo en Rusia nos damos cuenta que en Rusia la máquina funcionó perfectamente se toma un partido el partido bolchevique ese partido bolchevique se presenta como el el que está representando al pueblo que siempre ha sido oprimido por los zares es decir por la nobleza rusa nosotros somos los que representamos a ustedes los pobres que nunca han sido respetados en sus derechos y esto montó a Vladimir Ilich Ulyanov conocido como Lenin lo montó en el poder el mismo mecanismo le sirvió a Mao Zedong le sirvió perfectamente a Mao Zedong Mao Zedong hizo exactamente lo mismo con los campesinos en China es decir lo que quiero comentar aquí es que el marxismo no es únicamente un movimiento económico es una máquina para crear poder y es una máquina que siempre funciona de la misma manera le hablo a un sector de la población lleno de odio a ese sector de la población le doy relevancia social a ese sector de la población y después digo saben una cosa yo soy el que los defiende a ustedes así que llévenme por favor llévenme por favor en carrozas o en caballos o en cohetes hasta el poder y funciona funcionó a Fidel Castro en Cuba funcionó en Corea funcionó en Vietnam funciona es una máquina que está montada bajo la lógica del odio esto es muy importante entenderlo el marxismo el neomarxismo están montados básicamente como una máquina desde el odio odio en que sentido odio en el sentido de que yo le muestro a usted que no le han respetado sus derechos y como a usted no le han respetado sus derechos entonces yo voy a hacer que le respeten sus derechos eso vale para los pobres eso vale para los proletarios eso vale para los campesinos eso vale para las mujeres eso vale para los homosexuales es decir es una máquina de poder yo tomo sectores de la población que han sido maltratados de una o de otra forma destaco el dolor exacerbo subrayo retiño el dolor que han sufrido presento todos los testimonios más dramáticos del mundo sobre como ha sufrido esa población así lo hace Marx en el capital o sea esta estrategia es bien antigua y después de que se ha presentado todo eso reteñido entonces queda claro en la sociedad que ha surgido un nuevo sujeto y ese nuevo sujeto es el que yo catapulto hacia el poder pero teniendo muy buen cuidado un detalle que yo esté ahí es muy importante que yo esté ahí entonces uno se da cuenta que el partido bolchevique se monta en Rusia y bájelos bájelos no sabemos si es más fácil bajar a los bolcheviques o bajar a Maduro no tenemos clara esa parte no sabemos si es más fácil bajar a los bolcheviques o bajar a Ortega en Nicaragua no sabemos si es más fácil bajar a los bolcheviques que bajar a Morales en Cuba son cincuenta y tantos años de la dinastía Castro Morales en Bolivia perdón pero bueno por algo me equivoqué y luego no sabemos si lo mismo está sucediendo o qué va a suceder en Cuba es decir son máquinas es muy importante entender que el marxismo es una máquina de acceso al poder a través de qué a través de dirigirse con una predicación de odio y resentimiento a un sector de la población ese sector de la población va cambiando a medida que van cambiando las circunstancias sociales entonces por ejemplo si ustedes miran la predicación de Mao Zedong Mao Zedong no iba a ser tan tonto de hablar de proletariado no que iba a hablar Mao de proletariado por Dios cual proletariado en China en 1905 1910 1915 Marx habló de proletariado pero Mao se da cuenta que la gente a la que tiene que apelar en este momento son los campesinos que están siendo oprimidos por el emperador chino y a ellos va y les da un evangelio ese evangelio como se conoce en China el libro rojo busque usted en internet no ahora por favor busque en internet y usted encontrará que es el libro rojo de Mao Zedong es básicamente una biblia pequeña de el movimiento marxista adaptado para las condiciones de China y usted examina el libro rojo y usted se dará cuenta que es una predicación de odio que genera poder ahí termina la segunda parte entonces ahora ya empezamos a encontrar respuestas ahora encontramos respuestas de por qué el movimiento ni una menos está absolutamente desinteresado de las bebitas es decir los fetos femeninos no le interesan a ni una menos ¿por qué? porque los fetos femeninos no crean poder es la misma situación que se presentó en Francia le voy a contar una historia chiquita de Francia siglo XVIII para que usted vea que no me estoy inventando absolutamente nada imagínese que cuando salió la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano eso pues salió en francés ¿no? Antonio Nariño lo tradujo al español y fue una de las razones por las que sufrió tanto en la cárcel y fue atrapado y su mensaje fue considerado subversivo y todo aquello pero eso fue publicado en francés usted recuerda en América Latina y el Caribe ¿cuál es el país más famoso que habla francés? Haití entonces ¿qué sucedió cuando en el siglo XVIII se publicaron los derechos del hombre y del ciudadano? que como ahí decía que todos son iguales los haitianos los negritos haitianos dijeron ¡hey! yo valgo tanto como un francés que vive en París y entonces los franceses tuvieron que explicarle no usted usted es sí pero no o sea usted sí es igual pero no es igual no es igual es exactamente el mismo absurdo que aconteció desde 1776 en Estados Unidos de América también ellos levantaron la bandera de la igualdad si usted mira el acta de independencia la declaración de independencia de los Estados Unidos de América lo dice muy claramente we believe that all men are created equal creemos que todos los hombres son creados iguales y utiliza el término creado ojo con eso interesante creemos que todos los hombres son creados iguales pero apenas los esclavos negros dijeron ¡ay! soy igual soy igual no no momentico hay unos más iguales que otros de manera que la esclavitud duró más de 100 años después de la declaración de la independencia y las condiciones de Haití todavía hoy son las que son eso que está demostrando que la palabra igualdad es simplemente una carta que se juega para adquisición de poder político la palabra igualdad se utiliza para lograr poder la palabra igualdad es la misma palabra que siguen utilizando en todos estos movimientos o sea que cuando usted oiga hablar de la absoluta igualdad de hombres y mujeres la igualdad de homosexuales y heterosexuales la igualdad de los inmigrantes y no inmigrantes todo ese lenguaje de la igualdad proviene de este movimiento que se llama neomarxismo y todo ese lenguaje de la igualdad ¿para qué es? ese lenguaje de la igualdad es la manera de acariciar a las poblaciones que han sido maltratadas porque el maltrato si lo ha habido ojo con eso nadie está negando de los maltratos de la nobleza al estado bajo es decir al pueblo francés en el siglo XVIII nadie puede negar eso nadie puede negar las toneladas de absurda violencia doméstica que han sentido y sufrido millones y millones de mujeres nadie puede negar eso nadie puede negar el lenguaje derogatorio el lenguaje humillante y las torturas auténticas torturas a que han sido sometidos muchos homosexuales algunos de ellos conocidos y famosos como Oscar Wilde o como Alan Turing el famoso precursor de la informática nadie puede negar eso o sea que les dije cuando hablé del marxismo les dije el marxismo se apoya en verdades claro que se apoya en verdades lo mismo que es verdad la opresión de la clase proletaria en la Inglaterra del siglo XIX es verdad todo esto que hemos dicho pero lo que hace el marxismo es tomar esa verdad y convertirla en un instrumento de odio que hace que un determinado sector de la población produzca un cambio para el cual el representante soy yo entonces esto explica porque el movimiento pro-choice únicamente se interesa por las niñas que pueden votar o que están cerca de votar esto explica porque el movimiento ni una menos es un movimiento que jamás se va a apoyar el aborto es decir va a apoyar la penalización del aborto o impedir el aborto no va a impedir no va a obrar en esa dirección ¿por qué? porque ellos son porque finalmente son medios de adquisición de poder político eso es lo que está en juego eso es lo que ellos quieren terminemos entonces tenemos por una parte un lenguaje bíblico que nos lanza a las periferias y por otro lado tenemos una circunstancia política que hunde sus raíces hace más de dos siglos en la revolución francesa y en otros movimientos y que finalmente es una máquina de adquisición de poder es finalmente eso entonces la pregunta es ¿qué hacemos? el marxismo es una máquina que se fundamenta en el odio para generar poder pero por otro lado la predicación de la biblia y la predicación de nuestra fe cristiana nos hablan con suficiente claridad de cómo todos nosotros somos llamados ¿a qué? llamados a salir de nosotros mismos y a ir a las periferias y aquí llegamos entonces a nuestra conclusión ¿en qué hemos fallado? pues hemos fallado en que cada uno de nosotros tiene una tendencia y es quedarse con una sola batalla ese es un error muy grave precisamente lo que hace el marxismo es centrarse en un tipo de población y hacer batalla con esa población ahora por ejemplo aquí en Colombia y en muchos otros lugares la población que está siendo manipulada para producir poder se llama la población LGBT entonces el marxismo y el neomarxismo se centran en un tipo de población y se centran en una batalla ese es el modo de ellos porque esa es la manera de generar fuerza a través del odio a través de la percepción de odio a mí me han odiado a mí me han odiado se los digo porque es que mire desde el año número uno de mi ordenación sacerdotal y ya son 25 yo he estado tratando desde el año número uno tanto homosexuales hombres como homosexuales mujeres o sea esta no es una realidad ajena para mí yo no estoy hablando de lo que leo en libros estoy hablando de la gente que yo he tratado y lo primero que me llama la atención y cada vez más es como esta población le han metido en la cabeza yo soy víctima yo soy víctima yo soy víctima y no saben hablar muchas veces de otra cosa por eso esa es la predicación del modelo neomarxista entonces el error que no podemos cometer oígame muy bien el error que no podemos cometer los que estamos a favor de la vida es escoger una pelea eso no se puede hacer o sea que estoy diciendo hay que escoger todas las peleas es decir no podemos ser probida sin al mismo tiempo pelear contra la injusticia social no podemos ser probida sin pelear por la mala distribución de tierras no podemos ser probida sin al mismo tiempo pelear contra el hecho de que hay justicia implacable contra delitos menores y hay impunidad contra tantos delitos mayores entonces ¿cuál es el gran desafío desde el punto de vista teológico para superar ese juego sucio en el que nos han metido ¿cuál es el gran desafío? el gran desafío yo lo llamo ser probida integral tenemos que ser integralmente probida y ser integralmente probida es yo no puedo quedarme únicamente en la defensa de los niños no nacidos tengo que defender a los niños no nacidos a los niños recién nacidos a los infantes a los adolescentes a los jóvenes porque una de las grandes injusticias que se han cometido en el movimiento probida es por ejemplo la culpabilización excesiva de la mujer y solo de la mujer que aborta y ella no aborta sola por favor ella no aborta sola hay una industria hay médicos hay enfermeros y sobre todo sobre todo hay un hombre que la embarazó hay un hombre que la embarazó entonces cuando se recarga toda la culpa contra la mujer se está cometiendo una horrenda injusticia esto habló una vez el Papa Francisco se comete una horrenda injusticia entonces ser verdaderamente probida no es únicamente decir hemos disminuido el número de abortos no ser probida es trabajar por la familia es trabajar por la justicia social es trabajar por tantos jóvenes que en este momento están en situaciones espantosas cosas de abandono el abandono emocional y afectivo de los jóvenes es algo que a mi me parte el alma y mientras nosotros no estemos haciendo algo efectivo por ese abandono emocional y afectivo de tantos jóvenes caerles encima simplemente con leyes con prohibiciones o con una moral de pecados siempre se quedará corto y lo único que producirá rechazo en ellos necesitamos en primer lugar que esos jóvenes redescubran la dignidad y la alegría de su vida en esta tierra y más allá de esta tierra como dice el lema de la universidad ese trascender al que nos llama el lema de la universidad necesitamos cuando un joven cuando una joven descubre el valor de su vida cuando descubre lo que vale existir cuando descubre el bien que puede hacer cuando se siente feliz de existir de ser de los amigos y amigas que tiene del lugar donde está de lo que se está trabajando en su familia automáticamente esa persona es prohibida automáticamente automáticamente intentarlo solo a base de razones argumentos hay que tener razones y argumentos y hay todos los argumentos del mundo yo alcancé a escuchar una parte del mensaje que nos daba la doctora que habló inmediatamente antes de mí estoy completamente de acuerdo con ella absolutamente es decir en qué momento yo fui parte del cuerpo de mi mamá en qué momento fui yo parte del cuerpo de mi mamá nunca nunca yo estuve en el cuerpo de mi mamá pero yo nunca fui parte del cuerpo de mi mamá el cuerpo de mi mamá me rechazaba a mí por eso se presentan todos esos antojos y se presentan todas esas náuseas y todas esas alteraciones porque tiene una mujer embarazada esos cambios porque tiene algo que no es ella o sea los argumentos son perfectos los argumentos son firmes los argumentos son claros y hay que tenerlos pero no bastan los argumentos necesitamos una auténtica cultura necesitamos empezar a responder a las necesidades de soledad de abandono de sinsentido ustedes saben hablo un momentico a los muchachos que están aquí ustedes saben la gente que se está rompiendo el brazo con la ballena azul ustedes saben la gente que está haciendo eso ustedes saben la gente que está tirándose de edificios porque ya llegaron al reto 50 ustedes saben de la gente que se está mutilando para poder poner el video en facebook esas personas esas personas no tienen idea ni de quienes son ni de que quieren ni de cuanto pueden no tienen idea entonces ir a las periferias es ir en primer lugar a esas personas por supuesto que aquí en Bogotá hay que hacer protestas y hay que hacer campañas de oración frente a los abortuarios nunca los llamen clínicas porque no lo son la clínica es para dar vida por supuesto que hay que hacer protestas y hay que hacer marchas y siempre las he apoyado siempre bendito Dios siempre he apoyado las marchas por vida eso hay que hacerlo pero el reto es mucho mayor el reto es acompañar a las muchachas antes antes de que empiece el primer manoseo es que hay que acompañarlas antes del primer manoseo ya la muchacha que empezó a descubrir el primer manoseo ya esa muchachita ya está en la ruta y después ellas son las primeras que justifican me llamó tanto la atención una chica como unos 20, 21 años con la que hablaba hace unos hace un tiempo y ella era la que más justificaba no, no es que es normal es que es normal es que todo es normal el corazón femenino tiene tantísima generosidad tantísima o sea Dios hizo el corazón de la mujer con tantísima generosidad que es perfectamente capaz de justificar todo aquello que ama así lo que ame sea un criminal que le ha hecho destruir su propia vida es perfectamente capaz pero es por la generosidad excesiva que tiene el corazón femenino entonces termino ahí mi reflexión teológica a donde hemos llegado hemos llegado a que mire los cuatro puntos fueron estos primero gran pregunta porque la gente de la izquierda dice que nosotros desatendemos el movimiento provido desatendemos la vida después del nacimiento esa es la pregunta que hemos abordado la segunda parte fue sobre el tema de las periferias hemos dicho como el pecado nos sobrecentra en nosotros mismos y hemos dicho también como la redención a través de la cruz y el poder del espíritu nos saca de nosotros mismos para llevar la buena noticia a los que no conocen al señor en tercer lugar pues hemos hablado hemos hecho un esquema brevísimo esto ustedes lo encuentran expuesto de una manera más extensa en mi canal aquí hago una propaganda descarada yo tengo un canal en youtube con más de 4.500 videos muchos de ellos breves otros más extensos mi canal se llama fray nelson en una sola palabra fray nelson con y usted lo puede buscar en youtube bendito sea jesús la semana pasada acabamos de pasar 8.500.000 visualizaciones entonces pues eso es motivo para darle gracias a dios estamos pudiendo hacer algo muy poco yo sé que los verdaderos youtubers tienen eso en un día pero bueno hacemos lo que podemos entonces usted puede encontrar en mi canal usted puede encontrar argumentos mucho más completos sobre este tema de neomarcismo que es un tema muy importante para informarse porque a mí me da pesar cuando yo veo la generosidad por ejemplo de todas estas niñas que están aquí todos estos muchachos jóvenes fuertes inteligentes y uno los ve tan manipulados que realmente le da mucho pesar lo mejor no es que usted ahora se deje manipular ni por mí ni por nadie lo mejor es que usted se forme una de las cosas que yo ofrezco en mi canal precisamente son cursos de lógica argumentativa para darse cuenta uno de todos los sofismas que nos están metiendo es que da es pesar da tristeza todo eso que nos meten entonces infórmense más y sobre todo gran conclusión el movimiento provida no puede limitarse simplemente a que nazcan los bebés si no mejoramos la sociedad y sobre todo si no nos ocupamos más de nuestros muchachos en su soledad y búsqueda de sentido tendremos graves dificultades así tengamos de nuestro lado la ciencia y los mejores argumentos gracias por estar aquí gracias por su presencia que Dios los bendiga muy amables aplausos aplausos